Bienvenidos a un nuevo video para el canal, hoy hablamos sobre las buenas noticias que están pasando con nuestra federación. El día sábado en horas de la noche la cadena deportiva ESPN hacía público el nombramiento de la comisión normalizadora que FIFA asignará para El Salvador. A través de una carta enviada por el ente rector del fútbol mundial se dio a conocer quiénes serán los que compongan esta comisión normalizadora para gestionar toda acción dentro del fútbol salvadoreño. Esta comisión estará encabezada por Humberto Saenz Marinero, salvadoreño abogado de 48 años de edad, quien fungirá como presidente de la misma y asumirá su nuevo cargo a partir de hoy lunes. Saenz Marinero no estará solo, pues según el comunicado emitido por la FIFA lo acompañarán Fernando Arguello Tellez, Luis Segovia y Henry Orellana como miembros, pero antes los ya mencionados deberán de superar un examen de idoneidad que llevará a cabo la comisión de control de la FIFA. Ahora te dejamos con el comunicado que fue enviado el día sábado por parte de la FIFA para nuestra federación. Que lo puedas leer completo y te enteres de todo lo que ahí se dijo. Como siempre, haznos saber tu opinión al respecto de este tema en los comentarios. Y es así como hemos llegado hasta el final de este video. No te olvides de darle like. Si ha sido de tu agrado, suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Todo esto es totalmente gratis y nos estarías apoyando de gran manera. Hasta la próxima.